¿Qué saben los sombreros anoche? ¿Qué saben los sombreros? ¡El amor! Te conocí en la segunda cerveza Y vas tan linda yo tenia en otra mesa ¡El amor! Y de fotos quedamos mirando Tu valor y mi pared a tu lado Donde íbamos a bailar ¡Oh my God! Eres tú Con esta prueba de reír Cuando te ríes de mí ¿Por qué no te ponía a seguir? No hay rato Pues en tu hueca paso me enamoraba No me importaba que la gente lo estuviera tanto Para mí éramos sólo tú y yo No hay rato Hasta que sentía que la pista se acababa Desde que recuerdas tu misma ciudad Fue alegre tenerte junto a mí Sin nada más de hacerlo conmigo ¡China! 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 Vamos a decir la segunda cerveza Y vas tan linda yo tenia en otra mesa Y hoy vemos los piernas mirando, con el valor y la pared a tu lado, con el que vamos a bailar, que te lo vayó. Y hoy vemos los piernas mirando, con el que vamos a bailar, que te lo vayas a vivir, porque no te podías seguir. Bailando, sentí como en cada paso me enamoraba, no me importaba que la leche se oscitará, para mí éramos solo tú y yo. Bailando, sentí como en cada paso me enamoraba, no me importaba que la leche se oscitará, para mí éramos solo tú y yo. Bailando, sentí como en cada paso me enamoraba, no me importaba que la leche se oscitará, para mí éramos solo tú y yo. Bailando, sentí como en cada paso, muchas gracias. Muchas gracias, John Donnelly, me hace mucho. Muchas gracias a todos los chavos que les llevan a la mano, me hace mucho. Vamos a ver a qué le caen. Muchas gracias John Donnelly, me hace mucho. Muchas gracias John Donnelly, me hace mucho. Me hace mucho.